Buenas tardes, ¿cómo está? Maribel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué bien? Buenas noches. Pues aquí en el estreno de la hora de Ine. Sí, sí, vine. Mañana tengo llamado a las 7 de la mañana, pero yo tengo que estar ahí. Tengo que apoyarla. Y obviamente que está el niño ahí también. No puedes fallar. No puedo fallarle, no puedo fallarle, sí. ¿Qué tan orgullosa te sientes de ver a tu nieto, seguir tus pasos y los de su padre, continuar este legado cultural de su familia? Pues no, no me hace tanta gracia, ¿eh? ¿No? No, no, no. Yo quiero que sea un niñito normal. Ojalá que pueda vivir su infancia de la manera más natural posible. Y ya en un futuro, cuando él sea adulto, que sea lo que él quiera ser, ¿no? Pero bueno, entiendo que ahora fue divertido para él estar con su mamá, porque ama a su mamá sobre todas las cosas. Y es como algo divertido, pero que sea muy pasajero. Oye, Maribel, ¿y crees que a Julián se le hubiera simpatizado tal vez la idea de que...? No, no creo. Oye, Maribel, ¿qué hay en tu carrera futuro? ¿Qué hay que ver en tus planes? Yo empiezo una serie ahorita, justamente estoy ya ensayando con mis compañeras, y vamos a empezar muy pronto ya. Estoy en los ensayos. Oye, Maribel, ¿qué le dijiste a...? ¿También detuviste un poquito esa parte de trabajo para que se dedicara más a jugar de mi mamá? Porque también quería... A Julián, a tu hijo. ¿Y a Julián? Sí, pero no te preocupes que se desilusionó muy rápido. Sí quería meterse y estuvo como un mes en el C.A. Y me dijo, mamá, no soporto esto. No podía dormir. Tenía que estudiar mucho en la escuela. Y era muy... pues el C.A. es una escuela de alto rendimiento. Sí, claro. Entonces estaba chiquito. Y yo me dijo, quiero salir, mi mamá ya la libré. Oye, Maribel, ¿y le dijiste...? Yo era muy grande, pues sí quería ser artista y estaba bien. ¿Y le dijiste, Imelda, tal vez esto de repensar el lanzamiento del chiquito? No, no, porque ella lo está haciendo. Ella también creo que tiene esa conciencia. Ella tampoco quiere que se dedique a esto, sino que pues lo hizo como en vacaciones y que fue divertido para él y es una gran experiencia. De alguna manera yo le recomiendo a todo el mundo que estudie actuación, porque la actuación, aunque no te dediques a eso, te ayuda a los escenarios de la vida. La vida es un gran teatro. Y a veces es muy complicado cuando vas a pedir trabajo que no sabes cómo moverte. Tienes espacios muy cerrados y te enseña a mover las manos y a ocupar más espacio del que debería de ocupar, aunque el espacio sea pequeño. Entonces es padre. O sea, es bueno que los niños estudien actuación, aunque no se dediquen a eso. O sea, ayuda a otras cosas. Y que los une, ¿no, Maribel, a Aime con Juliáncito, que los une, pues en este proceso de duelo que están viviendo, yo creo que pues también es algo bonito. Bueno, no hace falta que estén en un escenario para que estén unidos, pero creo que es divertido para él. Oye, Maribel, ¿a quién la música? ¿Qué viene? ¿Qué viene la música contigo? Pues estoy grabando temas ahorita justamente de un disco de Ranchero y tengo un disco con María Chayí que ya había hecho la música, me faltaba la voz y también estoy en eso. Maribel, ¿le dijiste algo a tu pequeñito, a tu nieto de su debut? ¿Algún consejito? Le dije la de misión, ¿no? Y no sé, ¿sabe todos los diálogos de la mamá? El otro día venía y Melda repasando y decía, no, mamá, va primero tal cosa que va a la otra. Las alas son primero y luego las garras. Y yo, ¿qué creo que es esta? Su apuntador. Su apuntador. Va a que vuelva entonces no creo que lo suelte. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Mira, lo que él sea en la vida, obviamente lo vamos a apoyar, pero ojalá que ahorita se dedique a estudiar y a vivir. Yo siento que la infancia es tan corta y muchos niños que han sido actores, obviamente de ahí inician una gran carrera y puede ser el inicio de esto, de una profesión maravillosa. Pero sí siento que la infancia es muy corta y que está padre que los niños vivan de la manera más natural posible. Ya cuando tengas, ¿le gusta cantar también? Sí, le gusta cantar. Y por ejemplo, Mari, ¿cómo tomaste estas noticias donde Imelda alegadamente habría dado una entrevista en mal estado? O por ahí hay un paparazzi donde estaría alegadamente besándose con otro chico. ¿Cómo tomaste eso? Mira, lo de besándose tendría que besar muchos sapos. Pues sí, ella es una chica muy joven, tiene que vivir su vida. Obviamente yo no platico esas cosas con ella, es su intimidad y yo no tengo por qué meterme. Obvio me preocupa por el niño porque el día que decida con quién, eso también incluye a mi nieto, ¿no? Pero ojalá que pueda elegir a la mejor persona, que sea un hombre bueno. Pero pues ahora le toca vivir y ni moda. ¿Te preocupa que también sea muy rápido esta decisión? No, no, yo no estoy para juzgar, estoy para apoyarla. Pero estás preparada, Mari. ¿No habría sido una bruja como luego la pintan a la suegra? Yo creo que nunca he sido una suegra o bruja. Y me toca ahora, pues difícil para mí, porque obviamente entenderás que Julián es el amor de mi vida, pero tengo que entender que ella ya, Julián no está físicamente y que ella tiene que continuar su vida. Y ni modo, es ley de vida, tiene que continuar, seguir adelante, ojalá que se esperara un tiempo también para que se dé tiempo de elegir y que no se vaya por el primero que le aparezca. Oye, yo tengo que preguntar a la aventurera, porque hoy se denuncia nuevamente que regresa de Irina Baeva. Tú estuviste una aventurera. ¿Cómo viste todo este caos? ¿Eres otra vez Irina? Sí. Ay, bueno, pues qué bueno que le den una oportunidad. La verdad es que le han caído como sopilotes encima. Y yo... Estamos en una época tan difícil cuando estás del otro lado, cuando hay bullying. Te pueden dañar a niveles tan profundos. No estamos para juzgar a nadie. Yo creo que Irina es una niña con mucho talento. Y démosle la oportunidad de que le hayan puesto bailes nuevos, de que la luzcan más, que la saquen un palanquín con plumas, en bikini. Y casi mató a una muchacha. Oye, Maribel, ¿cómo viste el reencuentro? ¿Cómo viste? Que la luzcan a todo lo que da. Tal vez estos bailes lineales que le hayan puesto que no lucen a nadie. O sea, que la levanten, que la alcen, que un bailarín la tire, que el otro... Oye, hay cargadas maravillosas. Claro. Entonces hay muchas maneras de lucir el escenario. Habría que subirlo un poco para que la gente vea en alto. Eso también impone cuando una figura entra al escenario, ¿no? Exacto. En fin, démosle una oportunidad. ¿Tienes ganas de verla, Maribel? ¿Tienes ganas de verla? Sí, me gustaría mucho verla. ¿Cuánto vamos, Maribel? De hecho, la han criticado tanto que me encantaría verla. ¿Qué consejo le darías tú, Maribel? Que se reinvente, que salga a pesar de las críticas, que las tire al basurero, que se quede con las críticas constructivas, porque obviamente también hay críticas que te ayudan a ser mejor. Pero yo siempre escucho cuando oigo críticas y leo en Instagram, digo, esta es de mala leche, no vas a la basura. Esta me puede ayudar a ser mejor. ¿Por qué no? No, a veces la gente te hace críticas constructivas y son bienvenidas porque te ayudan a mejorar. Entonces yo espero que Irina venga con una propuesta donde la luzca no es todo culpa de ella. La obra también merece que tenga más actores, más galanes, en fin, toda esta cosa. Oye, qué bonito, qué bonito el reencuentro de Victoria, ¿no? Qué bonito el reencuentro de Victoria con Eugenio. Yo feliz de conocer. Gracias, Maribel. Y que Dios nos acompañe. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, la gente. Chao. 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 Chao.